Muy bien, saludos a todos mis estudiantes. Voy a explicarles a continuación cómo aplicar correctamente nuestra encuesta para el día del logro. Bien, ustedes deben descargar la encuesta que se encuentra en el grupo titulado Primer día del logro mis estudiantes. Luego buscan la publicación titulada encuesta para imprimir y dan clic en descargar. Les recomiendo imprimir una y luego sacar copia para 15 personas. Ese es el mínimo que deben ustedes de encuestar. Vamos con los pasos. Número 1. Saber de qué trata la encuesta. Tienen que leer las preguntas antes de encuestar. Sin embargo, en el título ya nos da una idea de qué trata sobre la democracia y la convivencia social en nuestro país. Número 2. Elegir a la persona indicada. Esta encuesta debe ser aplicada a personas mayores de edad. Puede ser a conocidos, amigos, familiares. O en todo caso, si son desconocidos, puedes ir siempre con una persona para que las acompañe. Número 3. Saludar y explicar el motivo de la encuesta. Ustedes comenzarían a encuestar del siguiente modo. Le dirían, señor, señora, muy buenos días. Le queremos hacer unas preguntas para conocer su opinión acerca de la situación de nuestro país. Es un trabajo de investigación que nos han dejado en nuestra escuela. Le pedimos, por favor, su colaboración. Bien. Cuatro. Leer fuerte y claro las preguntas. Muy bien. Esta es la parte inicial de la encuesta. Ustedes deben de completar los datos. Entonces, fíjense acá. Lugar. Les dije que puede ser Laredo. O puede ser Santo Domingo. Preguntan la edad. Recuerden que debe ser mayor de edad. Supongamos que es una persona de 25. Luego, el sexo. Que podría ser femenino o masculino. En fecha deben de poner cuándo han aplicado la encuesta. Si es el día domingo contra 26 del mes 07. Y a continuación realizan las preguntas. De este modo. Pregunta 1. Empresa donde trabaja. Y leen las alternativas. Empresa agroindustrial Laredo. Empresa tableros peruanos. Algún comercio. Trabaja fuera de la ciudad de Laredo. La municipalidad de Laredo. Y supongamos que le responda en la municipalidad de Laredo. Entonces, ustedes marcan la alternativa. Si se trata de otros, deben aquí escribir dónde o a qué se dedica. Pasan a la siguiente pregunta. ¿Qué tanto cree usted que se respetan o no se respetan las leyes en el Perú? Si la persona no les entiende, ustedes deben de leer nuevamente la pregunta. Fuerte y claro. ¿Qué tanto cree usted que se respetan o no se respetan las leyes en el Perú? Por ejemplo, leen las alternativas. Mucho, algo, poco o nada. Y si la persona le responde algo, entonces ustedes marcan esa opción. Si no responde o no sabe, marcarían la número 5. Sin embargo, la alternativa NSC o NC no se lee. Significa no sabe o no conoce. Ejemplo de pregunta 4. Perdón, 3. Leemos la pregunta a la persona. En su opinión, si una persona mata a alguien y las autoridades no hacen nada, ¿los miembros de la comunidad tienen derecho o no tienen derecho de hacer justicia con sus propias manos? Leí las alternativas. Sí tienen derecho. No tienen derecho. Depende. Ojo. La alternativa número 2 no se lee, como dice aquí. No se lee. Sin embargo, si la persona le responde. Tienen derecho en parte. Ahí es cuando recién ustedes pues marcan esa alternativa. Tampoco, como les dije anteriormente, no se marca, no se lee la alternativa 5. ¿Qué significa no sabe o no conoce? Si la persona se queda sin contestar, es donde ahí simplemente marcarían. Supongamos que no contesta, marcarían aquí. Ejemplo de pregunta 4. Y con esto creo que queda entendido. Tomando en cuenta lo que sucede en su comunidad acerca de la frase, ¿La policía hace de mi localidad un lugar más seguro? Usted está muy de acuerdo, algo de acuerdo, algo en desacuerdo, muy en desacuerdo. Muy bien. Como podrán darse cuenta, no he leído la alternativa número 3 ni la alternativa número 6. Ejemplo de pregunta 8. Siempre deben leer la alternativa. Ahora le voy a mencionar el nombre de algunas instituciones. Por favor, dígame, ¿Cuánta confianza tiene en? Mucha, algo o poca o nada. Usted debe responderme con la respuesta de mucha, algo, poca o nada. Repito la pregunta. ¿Cuánta confianza tiene en los maestros? Mucha, algo, poca o nada. Entonces la persona te va a responder, por ejemplo, mucha. Y marcas. Siguiente. ¿Cuánta confianza tiene en los empresarios? Mucha, algo, poca o nada. La persona te responde y te dice algo. Entonces, marcas. ¿Cuánta confianza tiene en los jueces? Mucha, algo, poca o nada. Y la persona te responde, por ejemplo, poca. Como podrás darte cuenta, leo la pregunta y leo las alternativas. Y espero que me responda y luego marco. Y de ese modo voy completando. Así y sucesivamente. Ejemplo de pregunta 10. ¿Le afecta la temporada de la quema de caña de azúcar cuando llueve cenizas? Tú le das las respuestas. ¿No o sí? Si te responde que sí, debes de preguntarle. ¿De qué manera le afecta? Entonces, marcas la alternativa sí. Y luego le preguntas de qué manera le afecta. Y ella te responderá. Pues, de repente, me afecta. No me deja respirar. Entonces, ahí escribe lo que te está diciendo. No me deja respirar. Y vas escribiendo. Y así sucesivamente. Ejemplo de pregunta 12. ¿Cuáles crees que son los principales problemas que aquejan a las mujeres en tu distrito? Lees las alternativas. Violencia sexual, desempleo de embarazo, violencia familiar, analfabetismo. Depende. Ojo. Debes hacer que en este caso, como está marcado en herida, la persona debe elegir tres de ellos. Entonces, te va a responder. Te va a responder del siguiente modo. Ella te puede responder diciendo violencia sexual, violencia familiar y analfabetismo. Entonces, marcas la 1, la 3, la 4 y la 5. Nada más. Muy bien. Y finalmente, el paso 6. Una vez que has terminado de aplicar la encuesta, tú debes de agradecer a la persona por su colaboración. Le dices, señor, señora, muchas gracias por su apoyo. No se preocupe que los datos de esta encuesta van a ser anónimos y se mantienen en reserva. Hasta luego. Y se despiden. Estimados estudiantes, eso ha sido todo que he querido explicarles. Más adelante me comunicaré con ustedes cómo vamos a presentar los resultados de esta encuesta en el día del logro que se llevará a cabo la próxima semana. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.